Chicos, vamos a estar enviando unos saluditos. Empiezo con mi amigo Juanchi Gamer, oficial, segundo, Gaticornio250, Espartita, Edith, Dulce93772, Yubisca, Lolo Guevara1z6ws, UserHN3CL6HJ5B, Juan Camilo Ceballos Valencia 3415, Sofía Flores, Claudia García YHIPX. Gracias por sus comentarios, chicos. Para más saludos personalizados, no olviden comentar en el video. Hola, chicos. ¿Cómo están? Soy Jessy y el día de hoy vamos a hacer una super transformación. Nos vamos a convertir en cucarachos. Sí, chicos, sí, sí, sí. Vamos a ver qué tal nos sale esta transformación de Roxy. Vamos a ver qué tal nos sale este personaje. Chicos, primera vez en mi vida que voy a hacer una cucaracha. Así que creo que el color que le podemos colocar es este, chicos. Ahora nos vamos con los ojos, según lo que estamos viendo ahí. Yo creo que estos ojos son los que mejor le quedan. Él, o ella tiene los ojos color negro, pero creo que este es el color más oscuro. No tiene cejas, pero sí tiene boca. Es una persona que siempre está así. Miren si se parece, chicos. De acá creo que no voy a tomar absolutamente nada. Así que nos vamos con el cabello. Vamos a tratar de conseguir un cabello que sea un poco bajito, que se parezca mucho al de ella. Vamos a quitar la parte de atrás para poder apreciar un poco la transformación, chicos, que estamos haciendo. Yo creo que así queda perfecto, chicos. A ver, vamos ahora a buscar unas antenitas de cucarachas, chicos. Uy, no, a mí no me gustan las cucarachas, pero debo decir que a mí me encanta este personaje de YouTube. Me parece que es súper creativo. Miren estas. Yo creo que a estas le quedan bien porque las de abejitas no cuadran mucho. Así que yo creo que estas están súper perfectas. Vamos a ver por acá qué camisa le podemos colocar. Yo creo que le podemos colocar esta porque es la única pequeña que le podemos cambiar de color. Y creo que se parece un poco al estilo. ¿Cómo sería este personaje si estuviera en Avatar World? Yo creo que sería algo así. Vamos a buscar unos pantaloncillos. Ay, no, chicos, esto como que no queda bien. Vamos a buscar unos pantalones que podamos cambiarle el color. Creo que por acá, no, por acá, no. Yo creo que por acá podemos tomar este y ponerlo de color azulito, chicos. Vamos a ver. Creo que este azul es el que más se parece, chicos. Vamos a ver qué otra cosa podemos agarrar acá. Vamos a quitarle los zapatos y vamos a quitarle las mediecitas. Y ¡Wala, chicos! Vamos a darle la bienvenida, nada más y nada menos, de que a Cucarachoxi, chicos. ¡Qué épico poderlo tener! Y así, chicos, vamos a recibir con un fuerte aplauso a esta gran youtuber que se llama Cucarachoxi, chicos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rolsi K y los invito a suscribirse a mi canal. Hola, chicos, soy Cucarachoxi. Vamos a dejarle un super like a este video. Te voy a estar leyendo todos los comentarios con mis ojos. Sí, ya basta de bromas. Me gustaría entrar acá al mundo de Avatar World y disfrutar y hacer nuevos videos con ustedes y momentos divertidos. Eh, eh, sí, 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 me gusta, Jessy. Claro que sí, sería súper divertido tener a una youtuber como tú aquí en Avatar World. Así que, ¿qué te parece si te invitamos a que hagas más videos con nosotros? A mí me parece súper genial. Solo acepto si traes a Tocino. Por supuesto que sí, para nosotros es un honor tenernos en el mundo de Avatar World, chicos. Entonces, mañana haremos la transformación de Tocino y así haremos un pequeño roleplay de cómo se guía el mundo de Avatar World si contáramos con estos dos grandes, súper, hiper, mega, recontra, conocidos youtubers. Así que, chicos, a dar muchos súper likes si nos quieren ver acá en Avatar World. Claro que sí, chicos. ¡Chaito!